¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos a este canal, canal, canal! ¿Qué es Metal Warrior Games? Bueno, vamos a jugar el final del GTA 3, pero vamos a jugarlo a mi manera, porque la versión de iOS se me cuelga, tiene ese bug hijo de puta en el video anterior, y me quedé con ganas de pasarlo, así que lo bajé para PC, y acá estoy yendo con este super mega auto irrompible, hacer mierda a los colombianos y rescatar a la mina, porque me quedé caliente con toda la leche después de haber jugado todo el juego, no poder pasarlo por un bug del orto. Igualmente, lo voy a seguir intentando y voy a volver desde el punto que me lleva para atrás, llegar y hacer mierda a todos, pero bueno, ustedes quieren ver el final y no quiero tardar siglos y siglos en sacar el video, el final de la serie, y después sacar un video especial pasando ese nivel del orto, en la versión móvil. Muy bien, acá llegamos a la mansión de los colombianos, y como pueden ver, customice el personaje, le puse la campera cocinando con Metal Warrior, y le puse barba, ahí está. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¡Epa! ¡Epa! Me pasó el sombrerito por las bolas. Estoy re caliente, re caliente. Muy bien. Ya esto igual lo vieron en el video anterior, pero así de paso es una comparación de cómo se ve en iOS. Esta es la versión de PC, recuerden. Ah, ahí tenemos la guita. Bueno, muy bien, agarramos el arma, y me voy a esconder para que no me hagan pica, porque te arrecagan a tiros acá en PC, hay que apuntar con el mouse, es un quilombo. A ver, era más violento también, ¿eh? Saltaba sangre para todos lados. Ahí está, uno menos. Me voy a agarrar en la camioneta esta, para acercarme hacia el portón. Me están regando, tío, espero que no me explote. Vamos a atropellar estos giles. Tomá. Un quilmeno, no se ve un choto. Ahí está, vamos. Corre, ahí tenemos la ametralladora. El juego, como pueden ver, es exactamente igual. O sea, mejor un poquito lo que es la definición, si vamos al caso, pero tiene mejores texturas el de iOS, porque es una versión de 10 aniversario, mejorado. Y obviamente adaptado a la resolución nueva de la pantalla de los dispositivos móviles, ¿no? Pero bueno, jugándolo en PC con teclado es mucho más fácil. Es otra cosa. Ahí está. Vamos los pibes. Y bueno, y así como se termina este video, antes de jugar el Vice City voy a empezar a jugar el Bully, porque la gente lo eligió. Perdón, cachito. ¡Ja! ¿Qué me querías hacer? ¿Qué me querías hacer? Papá, no podés. Qué bueno, vamos a empezar a jugar al Bully y después sí vamos a jugar al Vice City y al... ¡Eh, no, cachito! No me dejan hablar. La puta madre, está chero del orto. Ahí está. ¡Ja, ja! No me pueden hacer nada. Qué buen auto. Bueno, vamos a agarrar las armas. Sí, señor. Es esencial agarrar las armas porque no tenemos nada como... para matar a los tipos. Bueno, correte, campeoncito. A ver. Y bueno, entonces vamos a jugar al Bully, después jugar al Vice City, después a San Andreas y después así sucesivamente. También habían sugerido si querían que juegue el Warriors de PlayStation 2. ¿Eh? Así que... Jugado directamente en la PlayStation 12. No emulado. ¡Headshot! ¡Toma! ¡Vamos los pibes! Quieto. ¡Headshot! ¡Muy buena buena la cabecita! ¡Otro más! ¡Listo! En el hombro. Pequea dos balas. Ya está. Otro menos. A ver... A ver... No, vamos a matar uno de estos de acá si no me rompen las bolas tanto. Ahí está. ¡Headshot! ¡Vámonos, pibe! Vamos a cargar el auto y vamos a atropellarle a los giles estos. Total. Este auto es irrompible. ¡Wiii! ¡Miren, miren! ¡No pasa nada! ¿Qué me vas a bajar, hijo de puta? El auto es mío. Sí, dispárenme. Dispárenme. No me pueden hacer un choto. Soy Metal Warrior. Soy Metal Warrior. Y estoy enojado. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente con el bug del orto que tuvo en iOS. Si lo vi en los demás videos, mírenlo. Miren el video anterior donde puteo como un hijo de puta por culpa de un bug de mierda que no me deja pasar el juego. A ver, para un cachito. Vamos despacito. ¿Qué boludo que soy? ¿Dónde están los tipos? Ahí está. A ver, esperemos que acá no se cuelgue. Vamos, no se cuelga. Sigue el juego. Vámonos, pide. Lo único que faltaba es que se colgara. Ve, acá atropellamos a los tipos. Total, este auto no le pasa nada. ¿Qué otro más que me quiere robar el auto? Para un cachito. Helicóptero nos tira bombas. Hija de puta. Ahí está. Ahí se lo puede desestacionar la camioneta. Qué pedazo de pelotudo. Y allá arriba hay un gil que nos está disparando. Vamos a agarrar las armas. ¡Garón, cachito! Dejame matarte, hijo de puta. Ahí está. Voy bien. Al pedo agarra el auto para sacarme de dos metros. Pero quiero ver si puedo conseguir más armas. Ese se quedó encerrado ahí. ¡Chau! Explosiones por todos lados. Vamos, los pibes. Y acá arriba tiene la María. Vamos, despacito. Hitman. Sigiloso. Lo bueno es que el AK-47 tiene como una mira más precisa. Está bueno eso. Ahí está. Uno menos. Le corté las gambas. ¡Vamos, los pibes! ¡Sí, señor! Ahí está. Otro más. Y ahí viene el helicóptero. Se nebló. Se neblinó todo. No se ve un choto. No veo para un carajo, para la cosa. Tengo que mirar ahí en el vapita. ¿Dónde chota está el helicóptero? Me queda un minuto 37. Si no, lo mato con esto. Allá viene el helicóptero, despacito. ¿Dónde estás, hija de puta? Dale. ¿Qué pasó? Explotó un auto o algo. Ahí viene el helicóptero. Tomá. ¡Pum! Hijo de puta. Ahí tenés. Nos vemos en Disney. ¡La concha de tu madre! Bueno, gente. ¡Pasamos el gente a tres! Con el coso. El de PC. Pero bueno. ¡Vámonos, pibes! ¡Rescatamos a María! ¡Hija de puta! ¡Vámonos, pibes! Música emotiva para terminar esta gran serie del GTA 3. Si no vieron los demás capítulos, compartanlo. No sean forros. Así más gente los ve y seguimos haciendo más series de este estilo. Así que ahora se viene de Bully. Y el Vice City también va a venir. Voy a jugar la versión de PC, así es un poquito más cómodo y no sufro los quilombos que tuve de captura que tuve con el IOS. Que es buenísimo, pero bueno. Se colgaba a veces. Así que bueno, gente. Espero que esta serie les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Que me ayudan muchísimo. Ya está. ¡Chao, puta! Ahí está. La bajamos de un tiro. Les voy a dejar los créditos porque los créditos es parte esencial de un videojuego. Porque es mucha gente que laburó. Y así que les voy a dejar los créditos acelerados. Mientras tanto me voy despidiendo. Nos vemos en otro video de este canal, canal, canal. Que es Metal Warrior Games. ¡Chao, gente! ¡Vámonos, pibe! Que bueno. Acá vos podés seguir jugando, pero no voy a seguir jugando. Porque ya me tiene las bolas llenas. ¡Nos vemos, gente! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.